¿Están listos para descubrir el maravilloso Mundo Animal? Porque nosotros sí, estamos listos para descifrar los apasionantes misterios de este reino. Todo lo que aquí te vamos a contar, de seguro te sorprenderá. Mundo Animal, con Danae Vásquez. Iniciamos en 3, 2, 1, 0. Ya iniciamos Radio Mundo Animal. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando por el 1040 de Amplitud Modulada o a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx Muchísimas gracias a los que se suman y a los que hacen posible que nos estés escuchando, como es Toñito Orejel que está en los controles, que ya tenía tiempo que no te veía, Toñito. A Valeria que está en los teléfonos, a Abraham que está acomodando las camaritas para que nos veamos muy, 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 muy guapos. Tenemos una gran invitada y sobre todo un gran tema, pero antes presento al equipo que, bueno, pues conforma también que Radio Mundo Animal esté. Y a Lain que, bueno, pues hoy no nos pudo acompañar, pero siempre pone muchísimas cosas muy interesantes en nuestro Facebook y que te, pues que ahí le mandes un inbox saludándolo, ¿verdad? Danae Vásquez, que hoy viene un poquito... Se van a sorprender. Ayer me decían, mejor remedio para la garganta que darse callado. Y si es imposible para ti, pero... Exacto. Hasta la doctora se ríe. Entonces hoy voy a estar de bajo perfil. Gracias a Dios me acompañan tres mujeres que saben muy bien manejar esto de los micrófonos. Yo voy a estar aquí calladita. Ahora sí que calladita me siento mejor. Pero está, ya ven, Jessica Orozco va a llevar la batuta de este programa. La acompaña Arlene y sobre todo la acompaña mi gran amiga, queridísima, mi médico de cabecera. Ahorita le voy a preguntar qué me tomo. ¿Qué será bueno? Vamos a empezar este programa de mascotas que es de consultorio médico que nos gusta hacer. Preguntándole a la doctora, ¿qué le da a un perro cuando tiene tos? A ver, doctora. Bueno, depende de por qué tiene tos. Hay muchos tipos de tos. Hay tos de origen infeccioso, hay tos de origen cardíaco. Hay tos nada más irritativa. Entonces, también hay perros que luego tienen broncoaspiración por vómitos y tosen porque hay broncoaspiración. Entonces, pues hay que ver primero por qué tose. Si tienen fiebre, si tienen los ganglios inflamados. Si se les hace una biometría y traen signos patológicos de infección, entonces se les da algo para la infección. Y normalmente se les da un jarabe a base de dextrometorfano que se inhibe la tos cuando no tienen espectoración. Y se les da antibiótico. Tos de perro, que le llaman, ¿no? Casi siempre, depende. Exacto. Yo digo como tos de perro. Así es de que, Ana, si quieres, saliendo de aquí podemos ir a examinarte en la clínica y vemos que te podemos dar. Le voy a decir, para empezar ya este programa, hay que recordarles que la doctora Laura Delgadillo de la veterinaria, señor Docs, por eso voy a hablar bien bajito hoy, de la veterinaria, señor Docs, siempre nos trae regalos. Claro que sí. Así que, por favor, comiencen a marcar a los teléfonos que Arlene nos va a decir. Sí, comuníquense ya al 3122-1190 o 3647-1883. O también a nuestro WhatsApp, en el cual los voy a estar atendiendo, que es 331019-0712, para que ustedes se comuniquen, porque tenemos cuatro costales de regalo, dos de adulto, uno de perro o cachorro y otro de gatito. Así que, por favor, comuníquense, hagan preguntas. Hoy tienen la mejor oportunidad para hacer sus preguntas. De verdad, es consultorio abierto. Ahora sí, pregunten lo que ustedes quieran, porque a veces nos ha tocado que traemos un muy buen tema y, pues, por preguntitas no alcanzan a salir todas. Hoy esperamos de verdad. Aparte, como estamos inaugurando horario, bueno, es para que la gente se acostumbre y aparte se acostumbran a que también pueden preguntar y les podemos responder sus dudas. Fíjate, vamos siguiendo con lo de la tos. Digo, digo, para entrar en calor. Ajá, exacto. Bueno, si alguien, si el perrito, vemos que es así como que estuvo en el frío, bueno, estaba calientito y luego salió al frío, ¿esa tos como cuál sería? Generalmente tiende a ser alguna tos infecciosa, porque a veces los cambios de temperatura, pues, a lo mejor bajan las defensas del organismo y eso puede hacer que entre alguna bacteria o algún virus. Siempre, siempre, bueno, lo revisamos, como dije, y sí, pues, normalmente cuando es de origen infeccioso, depende si es perro o gato, pero en perros el agente infeccioso más común que causa tos se llama bordetela, es una bacteria. Y muchas veces se asocia con un virus que se llama el virus de la parainfluenza, parecida a la influenza de nosotros, pero es otro diferente que les ataca a ellos. Y generalmente, la bordetela, pues, sí se debe de atacar con antibióticos, diferente a que a veces a nosotros nos dicen que si nuestro problema respiratorio es nada más viral, pues, a veces no nos indican antibióticos. Aunque cuando ya se convierte en tos, generalmente, pues, ya tienes un problema laringio o traqueal o bronqueal, que a veces sí requiere de antibiótico. De hecho, una de las vacunas que se tienen que poner muy importantes, precisamente, es esa. Así es. Bordetela. Bordetela. Así es, se aplica una vez al año y normalmente en perros es para prevenir la tos infecciosa canina, que se transmite muy fácil entre un perro y otro. De hecho, le dicen la tos de las perreras, porque es muy común que donde haya varios perros juntos, si a uno le da, les va a dar a todos los demás. Entonces, normalmente, cuando vamos a dejar, por ejemplo, a nuestro perro en una pensión o vamos a dejarlo de guardería, por ejemplo, que nos vamos a trabajar y el perro se queda todo el día cuidado en una guardería, pues, en esos lugares sí se requiere que el perro esté vacunado contra bordetela. Y piden la cartilla de sus vacunas para saber si la tiene. Así es. Porque sí sé que es muy importante y debe de ser muy importante también ponerla. Y casi siempre la vacuna de bordetela viene combinada con parainfluencia. Entonces, se protegen de ambos, de ambos agentes, pues, con esa vacuna. Doctora, la importancia de las vacunas, usted siempre nos lo ha, nos lo ha mencionado y digo, siguiendo con esto, ¿qué pasa si se nos hace fácil, no sé, por alguna razón y no, no vacunamos a nuestra mascota? Pues, está en riesgo. Obviamente que si no lo tenemos vacunado, lo tenemos desprotegido. Entonces, al tenerlo desprotegido en el momento en que entra en contacto con el virus o la bacteria patógenos, o sea, los malos de verdad, pues, tu perro o tu gato no va a tener defensas para combatirlo y entonces se puede enfermar. Es muy similar a lo que nos sucede a los humanos, pues, o sea, si a un bebé no le pone sus vacunas y de repente entra en contacto por alguna razón con el virus del sarampión o entra en contacto con la bacteria de la tuberculosis o con el virus del polio, por ejemplo, pues, entonces se puede enfermar y no, como su cuerpo no está prevenido contra esa enfermedad, entonces el virus o la bacteria puede hacer de las suyas mucho más fácil y entonces sí enfermar al individuo. Lo mismo sucede con los perros o con los gatos. Si nosotros les prevenimos y les alertamos a sus anticuerpos de que cuando detecten tal más cual virus, tienen que actuar rápido y proteger al organismo, pues, entonces, de esa manera proteges contra la enfermedad. Pues, vamos a seguir platicando con la doctora, así que, por favor, envíenos sus mensajes, participen. Tenemos dos costales de adulto, uno de cachorro y uno de gato para que participen, por favor, con su pregunta. Es de Diamond, alimento premium para tu mascota. Por favor, ya tenemos el primer WhatsApp. Esperamos que en este corte comercial lleguen muchísimas preguntas más para la doctora. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal. Qué bueno que nos sigues acompañando. Esta voz tan bajita. Toño está así como con la boca abierta de que no tiene que bajarle al volumen en mi micrófono. No, es que está impactado por tu voz, ¿verdad, Toñito? No, no, no me ha cambiado. Nada más le bajó, le bajó al volumen. La tos. Estamos con la doctora Laura Delgadillo de la Veterinaria, el señor Dox, que está en Aurelio L. Gallardo, número 600, ahí en la colonia Ladrón de Guevara, que tiene servicio 24 horas para si tú tienes alguna emergencia con tu mascota a partir de las 7 de la noche y hasta las 7 de la mañana del otro día están atendiéndote en cualquier emergencia, ya sea que se lo atropellaron, que está vomitando, cualquier cosa. Si te ves alguna cosa rara, que no es normal, llávelo con la doctora Laura. Y otra cosa muy importante que deben de saber de la veterinaria, señor Dox, es que atiende animales, ya me voy a tener que callar porque viene la tos, pero a ustedes le siguen animales que no son comunes, reptiles. Mascotas no convencionales. Ajá. Sí, que eso es lo que nos impresiona. Pajaritos. Sí, de todo. De todo. De hecho, de hecho, algunos otros veterinarios que no ven estas mascotas nos los remiten a la clínica también. O sea, si les llegan a ellos a sus clínicas, a veces ellos nos remiten al paciente para acá. Así que tengas una serpiente, una tarántula, un hámster, conejos, hurones, tortugas. El otro día que estaba esperando ahí en la veterinaria, estaba oyendo a uno de los médicos, Abrito, dando una recomendación nutricionales y yo decía, ¿de qué especie está hablando? Y de los cerealitos y las frutas todas las que quiere y las verduras y era un mini, no, un mini pic. Ah, un mini pic, sí, nos llevaron a mini pic. Sí, porque el otro día también llevaron sugar gliders. Que son estas ardillitas voladoras. Los petauros, ajá. Tenemos llamadas. Tenemos llamadas del público. Sí, bueno, ya se comunicó Fabricio Emanuel, ya está participando para Cachorro, Blancalejo, para las de adulto. Y tenemos una pregunta que nos hace Silvia López. Dice, ¿el té de canela con pasas es bueno para la tos? Ah, canijo. Ahora sí me sacó de la jugada. Pero para la tos de... Sí, de quién es de su mascota. A ver, lo que pasa es que... A ver, lo que pasa es que... ¿Cómo se llama la persona que nos habló? Silvia López. Silvia López, ¿sabes qué? Como nos cambiaron el horario y todo esto, te voy a poner en... En sintonía. En sintonía. Nosotros somos un programa que hablamos de animales y cada mes invitamos a la doctora Laura del Lladillo. Entonces, en esta ocasión, para empezar este consultorio médico veterinario al aire, yo puse de ejemplo mi tos, que le da también tos a los perros. No es que la doctora Laura me vaya a consultar a mí. Era broma. La doctora Laura es un especialista en animales de compañía, perros, gatos, bla, bla, y también animales exóticos que le llaman ahí en la veterinaria, señor Dox. Entonces, a lo mejor si ha de ser bueno el té de canela, hay que preguntarle a un médico o a una persona. Sí, porque normalmente a los animales no les recetamos tés. Pero lo que sí, también tenemos otra pregunta por medio del WhatsApp. Dice Miguel Ángel, hola, buen día, saludos a todos en cabina, buena vibra para la pronta recuperación de Dana, ¿eh? Muchas gracias. Dice, su pregunta es, ¿a un perro que ya tiene moquillo le sirve la vacuna o ya no le hace nada? No, un perro o un gato o un animal X que se haya enfermado ya de una enfermedad que se podía haber prevenido, el vacunarlos ya después de haberse enfermado no los va, ya no les va a servir de nada, ya el virus patógeno ya llegó y ya está haciendo las suyas. De hecho, los animales se deben de vacunar cuando están sanos, ¿sí? Las vacunas son para animales sanos para prevenir enfermedades. Si tú vacunas a un animal enfermo, normalmente va a causar más daño la vacuna de lo que podría ayudar, ¿sí? Porque también generalmente las vacunas traen varios antígenos de diferentes enfermedades. Entonces, no, no nada más es contra moquillo, sino también trae para parvovirus, trae para leptospira. Y si el sistema inmune de ese animal en el momento en que lo vacunas está comprometido, porque si ya está enfermo, puedes incluso hacer que se presente alguna otra enfermedad o puedes, pues, obviamente no estás estimulando nada, pues no hay un sistema inmune que esté reactivo y que esté sano para reaccionar ante la vacuna y no le va a servir de absolutamente nada. Entonces, la vacuna debe de ser cuando el animal está sano para prevenir. Una vez que se enferman, lo que requieren es tratamiento, terapia para la enfermedad que están cursando. Y, por ejemplo, aquí pregunta, si ya le dio moquillo, ¿qué se hace? O sea, ¿cuál sería el tratamiento? Si ya le dio moquillo y ya se curó de moquillo, pues entonces va a quedar con inmunidad contra moquillo por un buen tiempo. Pero, vuelvo, aquí repito, si ya ella sí se puede vacunar, aunque la vacuna sí tenga también moquillo. La fracción de la vacuna que tenga moquillo, pues ya no le va a estar sirviendo a ese perro porque ya formó anticuerpos con el virus, el mero mero, ¿no? Pero como las vacunas traen múltiples antígenos, entonces los tienes que prevenir también contra parvovirus, contra leptospira, contra hepatitis infecciosa, contra bordetela, todo esto, ¿no? Entonces, de todos modos, sí se tiene que vacunar, aunque la enfermedad tenga moquillo y el perro ya no necesite la vacuna de moquillo de momento. Pero sí se vacunan. Esto es si el animal ya se recuperó. Ya sí, ya se recuperó. Pero mientras el animal esté cursando con la enfermedad, o sea, mientras esté enfermo, no se debe de vacunar, se debe de tratar. Por ejemplo, aquí también nos pregunta Caro Michelle, hola, bonito día, saludos. ¿Es correcto que después de poner la quíntuple hay que poner refuerzo? Sí, sí, sobre todo si se trata de cachorros. Los cachorros, el cuerpo y el sistema inmunológico de un cachorrito funciona muy parecido al sistema inmunológico de un bebé, de humano. Entonces, a los bebés les ponemos una vacuna y luego les ponemos un refuerzo. Esto es porque con la primera vacuna nosotros hacemos que el cuerpo reconozca ese antígeno y forme anticuerpos, pero con la primera vacuna los anticuerpos que forma son muy poquitos y muy débiles. Con los refuerzos hacemos que esos anticuerpos se vayan haciendo más y sean más fuertes. Y con eso, cuando el perrito entre en contacto, si es que algún día entra en contacto con el virus real, pues entonces tenga una defensa adecuada. Entonces, por eso son los refuerzos. Sí son muy importantes, sobre todo tratándose de cachorros. Y en el caso de los adultos, los refuerzos deben de ser cada año, porque hay algunos de los antígenos que vienen en las vacunas que no crean anticuerpos que duren más allá de un año. Entonces, por eso es que tienes que reforzar. Perdón, ¿y el del cachorro? Entonces, ¿el refuerzo sería? En los cachorritos se hace un calendario de vacunación en donde después de la primera vacuna, a los 15 días se pone la segunda, a las tres semanas la tercera, a las cuatro semanas la cuarta. Tienen que ser un tiempo más constantes que las de adultos. Sí, tienen que ser varias en un tiempo más corto, porque el sistema inmunológico del cachorrito está nuevecito, pues está apenas inaugurándose. Y entonces tenemos que estimularlo para que llegue a ser fuerte ante una enfermedad. Por eso es que vemos mucho más frecuentemente las enfermedades virales en cachorros que no están adecuadamente vacunados. Sí, porque su sistema inmune no se estimuló de manera adecuada o no se estimuló para nada. Y entonces se enferman con mucha más facilidad porque no tienen nada, nada, nada con que defenderse. Entonces el virus llega a un cuerpo que no lo va a detener para nada. No hay anticuerpos contra el virus. Entonces el virus puede hacer todo lo que quiera. Entonces con la vacuna los estamos previniendo, pero también puede que si lleguen a enfermarse o no. Sí, sí, ninguna vacuna es infalible, ni para nosotros. O sea, a nosotros nos vacunan contra la influencia de todos los que puedan. Pero no te va a pegar igual que si le pusiste sus vacunas. Exactamente. A veces pueden de todos modos enfermar, pero si de alguna manera ya tiene vacunas y ya tiene anticuerpos, esos anticuerpos van a ayudar un poco para que ese animal pueda sobrellevar la enfermedad y pueda sobrevivir. Sobre todo si se tratan de enfermedades graves como moquillo o parvovirus en los perros o como rinotraqueitis en los gatos. Sí, entonces si son enfermedades así y ya el animal tiene al menos una o dos vacunas, eso ayuda hasta cierto punto en la recuperación del animal. Arlene tenía una pregunta. Perdón. Sí, ahorita hablando de vacunas, yo tengo una inquietud, doctora. Adopté un perrito de la calle y pues no sé si tiene sus vacunas. Ok. ¿Sería bueno aplicarlas o hay algún problema? Sí, en los casos de los animales rescatados de la calle, siempre se recomienda que sí se vacunen. Por la simple razón de que desconocemos precisamente si ese animal ha sido o no vacunado previamente. Como no conocemos sus antecedentes, si ya estuvo en una casa o no, o si lo echaron de la casa o se perdió. Entonces, lo mejor es sí vacunarlo. Por ejemplo, si ya tiene vacunas, no le pasa nada que se las vuelvan a poner, pero si no tiene vacunas, bueno, de esa manera también ya lo estás protegiendo. Por lo tanto, sí es recomendable con los animales rescatados, a todos los animales rescatados de la calle vacunarlos y lo antes posible. Normalmente, cuando recién llega un animal a casa, se ha rescatado de la calle o se ha adoptado de alguna casa o se ha comprado de algún criadero o de alguna tienda de mascotas, siempre se recomienda que antes de vacunarlo lo tengan en observación unos días. Esto es porque no sabemos si ese animal, antes de llegar a nuestra casa, haya sido expuesto al virus y esté incubando el virus de alguna enfermedad. Por lo tanto, los tenemos en observación unos cuantos días, vemos si todo está bien, el perrito o el gatito come bien, está juguetón, orina y defeca normal. Entonces, podemos asumir que ese animal está sano y lo podemos vacunar. Pero si al día siguiente de que lo adoptamos o llegó a la casa, empieza con diarrea, no quiere comer o vomita o está decaído, está muy barrigón, no sé, cosas así, pues entonces tenemos que hacer estudios, diagnósticos para saber qué es lo que le está pasando a ese animal y no se vacunen hasta que estén sanos. Sino ver qué tratamiento se le puede dar para lo que esté teniendo el padecimiento. Así es. Entonces, eso es muy importante porque luego sucede que tú llegas con un animalito que recién llegó a tu casa, te lo vacunan y al día siguiente está vomitando, está con diarrea o está mal y mucha gente se lo atribuye a la vacuna y no tiene nada que ver con la vacuna. O sea, mucha gente dice, no, pues ayer lo vacuné y hoy se puso malo. Y no es la vacuna, sino el animalito estaba incubando ya la enfermedad y al día siguiente empezó a los dos o a los tres días empezó a manifestarla. Entonces, por eso es importante siempre darle al menos unos tres, cuatro días para tenerlo en observación y entonces ya vacunarlo. Sobre todo porque una de las principales enfermedades de los animales que llegan chiquitos es en el cuadro, en el caso de los perritos, un cuadro de parvovirus o en el caso de los gatitos, un cuadro de panleucopenia, que es un virus muy similar. Pues está muy interesante el programa del día de hoy. Por favor, participen a los números. Sí, al 3122-1190 y 3647-1883. También se pueden comunicar vía WhatsApp 331019-0712. Recuerden que tenemos cuatro costales para que ustedes participen, dos de adulto, uno de cachorro y uno de gato. Por favor, manden su pregunta y los estamos esperando. Regresamos. Ya seguimos en Radio Mundo Animal y por favor comuníquense. Tenemos cuatro costales de regalo. Dos de adulto, uno de cachorro y uno de gato para que participen a los teléfonos en cabina donde Valeria muy amablemente los va a estar atendiendo. Y en nuestro WhatsApp que es el 3319-0712 los voy a estar atendiendo yo con muchísimo gusto. Tenías otra pregunta para la doctora, ¿verdad? Sí, sobre lo que me decía de la vacuna, la desparasitada, ¿dónde? Ok, también igual los animales que recién llegan a casa los podemos ir desparasitando también en lo que los vacunamos. Podemos revisarlos, ver si todo se ve aparentemente bien y podemos empezar con la desparasitación en lo que estamos teniéndolos en observación para la vacuna. Y otro punto muy importante es que si nosotros, sobre todo hablando de animales rescatados, pero de preferencia yo preferiría que aplicara para todos los animales que llegan de nuevo ingreso a una casa. Si en esa casa ya hay animales antes, o sea, ya tenemos perros o ya tenemos gatos o ya tenemos alguna otra mascota. Siempre tener separado al animal de nuevo ingreso unos días en lo que se desparasita, se vacuna, se ve que no tenga nada antes de juntarlo con nuestros animales de la casa. Porque si no sabemos si está incubando alguna enfermedad o si trae parásitos o cualquier cosa, pues obviamente al juntarlo con nuestra mascota se los puede pegar. Y al rato no tenemos un animal enfermo, sino dos o tres o los que haya en la casa, ¿no? Y hay que desparasitar a todos o hay que darles tratamiento a todos, ¿sí? Entonces, sí es bien importante que ese animalito vaya a algún área que no tenga contacto con los otros. A veces termina siendo un baño, un patio, no sé, alguna cosa así, pero que esté separado. Por acá pregunta Fabricio Manuel, dice, ¿qué tan cierto es que los perros son alérgicos al piquete de hormigas? Ah, de hormigas. Ah, bueno, sí. Así como nosotros podemos ser alérgicos a muchas cosas, igual los perros. Y sí, hemos visto perros alérgicos al piquete de hormigas, al piquete de abejas, al piquete de avispas, a cualquier piquete de cualquier animal. Incluso hay una enfermedad que se llama dermatitis alérgica por picadura de pulga. Y es en perros que tienden a ser alérgicos al piquete de la pulga, lo que la pulga inyecta con su boca, con su saliva, cuando pica al animal. Y eso les causa a algunos animales alergia y mucha comezón en la zona donde la pulga picó. Entonces sí, puede haber alergia a cualquier cosa. Entonces sí, sí, puede existir algún perro alérgico a la picadura de hormiga. Arlen, tienes ahí pregunta. Sí, ya por acá se comunicaron también. Blanca Lorena tiene una pregunta. Dice, ¿es cierto que los perros se enferman de hipotiroidismo? Sí, y es muy común, bastante común. Hay ciertas razas con mayor predisposición, por ejemplo, los Cocker Spaniel, yo creo que son los que más comúnmente vemos con esa enfermedad. Pero hay muchas otras, a cualquier perro le puede pasar, pues, pero hay razas con predisposición. Cocker, Goldens, Labradores, Beagles. ¿Qué otras? Sí, bueno, también está participando para adulto, Imelda González para cachorro, Carol, Michelle para adulto. Y por acá tenemos otra pregunta, María de Jesús, ¿cuántas vacunas se le deben poner al gato en un año y cuántas veces se debe desparasitar? Ok, también aquí aplica si es gatito o si ya es gato adulto. En el caso de los gatos adultos, se vacunan una vez al año con la vacuna triple felina que incluye prevención para paleocopenia, que es una enfermedad parecida al parvovirus en los perros, y para el complejo de rinotraqueitis felina que trae paracalicivirus y herpesvirus. Algunas vacunas de algunos laboratorios también traen paraclamidia, que también es un ente que también, microbio que afecta también a las vías respiratorias y a los ojos de los gatos. Esa se pone una vez al año, la triple felina. Y la de leucemia se aplica también una vez al año, siempre y cuando nuestro gato le hayamos hecho la prueba de leucemia y haya salido negativo. Si nuestro gato le hicimos prueba de leucemia y salió positivo, pues ya no se les aplica la vacuna, puede ser un gato portador del virus muchos años sin manifestar la enfermedad. Pero sí es importante en el caso de los gatos hacerles primero la prueba de leucemia antes de vacunarlos para saber si la requieren o no la requieren. Y la de rabia, que son las tres vacunas que en teoría se les aplican a los gatos una vez al año. Y cuando son gatitos, pues son los refuerzos también, o sea, triple más su refuerzo, leucemia más su refuerzo y rabia. Bueno, nada más hay que aclarar, las enfermedades que les dan a los animales, por ejemplo, leucemia y todo eso, no es la misma enfermedad que nos dan a nosotros. Ah, sí, claro. Es diferente. Es muy diferente, para que no se vayan a asustar pensando que nuestro gato puede ser portador de leucemia y que no la va a pegar. O sea, no la pega porque es leucemia para gato y nosotros tenemos leucemia para muertos. Exactamente, es un virus que afecta únicamente a los gatos. Ahora, puede afectar a cualquier tipo de gato. Aquí sí se pueden enfermar desde leones y tigres hasta gatitos domésticos. Entonces, esto sí es un virus que afecta a todos los felinos, pero no a los humanos. Para que no los vayan a abandonar, ¿verdad? Claro. Más preguntas. Sí, hay muchas preguntas. Ana María Ávila dice, tengo un schnauzer y le salió una bola en el lomo. Dicen que es cáncer y que si se lo quitamos le saldrán más. Le ha ido creciendo y está así como aguadito, sólido. Ok. Bueno, lo primero es cómo saben que es cáncer. O sea, ya le hicieron alguna prueba, ya le hicieron alguna biopsia, ¿qué hicieron? Si no se le ha hecho ninguna biopsia, lo primero que hay que hacer es eso. Tomar una biopsia, mandarla al patólogo para saber exactamente qué es y si es cáncer, qué tipo de cáncer y cómo se debe de tratar. Depende del tipo de cáncer, es cómo se debe de proceder. Entonces, primero tenemos que tener un diagnóstico exacto antes de tomar decisiones. Y, bueno, depende si es algo que sí se puede quitar quirúrgicamente, pues ya sabiendo el diagnóstico ya sabemos cómo se tiene que quitar. Entonces, sí, aquí lo primero que tiene que hacer es que se le haga una biopsia y se determine qué es exactamente. Muy bien. Bueno, participó también para las de adulto. Y otra pregunta por aquí, Enrique Sánchez. Entonces, tengo un loro de cuatro años, pero nunca le he dado calcio. ¿Qué tan recomendable es? Y dice que aparte le dan ataques de estornudo. Ok. Bueno, los suplementos en las aves, tenemos que primero ver cómo está la dieta de esa ave. Si la dieta del ave es adecuada, entonces normalmente no requieren suplementos. Pero si no está recibiendo una dieta como debe de ser, o sea, lo que debe de comer, que cubra sus necesidades nutricionales, entonces tenemos que recurrir a tratar de mejorar la dieta, por supuesto, y a suplementos. Porque a veces, dependiendo del tiempo que ha comido una mala dieta, ya ha caído en algunas deficiencias o en algunos excesos. Por lo tanto, aquí lo primero que se tiene que hacer es verificar que la dieta del loro, de acuerdo a su especie, sea la adecuada. Y ya después de eso, verificar si requiere o no suplementos. Normalmente no se le suplementa calcio. Casi siempre se le hace un suplemento multivitamínico a las aves. Sobre todo en las temporadas en que van a tirar plumas. Pero, que es en el invierno. Pero, de todos modos, sí, sí habría que valorar la dieta. Por acá en WhatsApp, dice, Hola, qué gusto escuchar a la doctora. Participo por el costal para gato, por favor. Y una pregunta. Mi gato tiene más de seis años de vida y tiene la vacuna quíntuple, pero lo veo desmejorado. ¿Ocupa vitaminas o cuál vacuna le podría faltar? Su nombre es Alexis. Puede que no sea falta de vacunas, puede que sea alguna otra cosa. Si ya es un gato adulto, pues aquí la recomendación es que lo lleve al veterinario, se le revise y se le haga a lo mejor un estudio de sangre, porque hay veces que cuando entran ya en edades adultas, pues empiezan a padecer cosas que a veces no son visibles al principio, pues les llaman enfermedades silenciosas. Y que al hacerles estudios de sangre o estudios de orina, nos podemos dar cuenta y entonces atenderlo. Si el gato se ve desmejorado, hay que atenderlo y diagnosticar aquí. Lo más importante es tener un diagnóstico. Muy bien, por acá Pedro pregunta. ¿Quiere participar en las croquetas para adulto? Quiero saber por qué a veces la perra come bien y a veces no quiere comer. Híjole, esa es la pregunta del millón. Depende mucho de cada perro. Hay perros que así son. O sea, hay perros que unos días comen muy bien, otros días ya no se les antojó, otros al día siguiente otra vez comió bien. Puede ser que a tu perro no le encanta el alimento que se le está dando. Puede ser que a lo mejor pudiéramos probar a lo mejor con alguna otra marca de alimento para ver si mejora eso, ¿no? Y come porque tiene hambre y luego ya después le vuelven a servir lo mismo y mejor se aguanta, ¿no? Eso puede ser. Pero pues también habría que ver si no está pasando algo con ese perro. Si no es un perro que también tiene problemas gastrointestinales o es un perro que tenga algún malestar que también haga que de repente no quiera comer porque se siente mal. Entonces, sí, eso tiene que acudir al veterinario también. Dice por acá, hola, buenos días. Yo rescaté a una perrita de raza grande, andaba en la calle con mucha hambre y estaba embarazada. Tuvo nueve perritos y ya los regalé a personas que realmente los cuiden. Yo me quedé con la mamá y ya la esterilicé, me encariñé con ella. ¿Qué vacuna les debo poner y quiero participar para el de adultos? Su nombre es Dorian. Ok. Mira, Dorian, tienes que llevarla a la perrita a vacunar contra la vacuna múltiple o la polivalente que le llaman, que incluye parvovirus, moquillo, leptospirosis, parainfluenza, coronavirus. Y aplicarle esa, que es la quíntuple, y aplicarle la de bordetela y aplicarle la de rabia. Son las tres vacunas que les debes de aplicar. Cuando se trata de un adulto, se pueden aplicar las tres vacunas al mismo tiempo. Si por cuestiones económicas no puede o no quiere ponerle las vacunas todas al mismo tiempo, pues es ponerle una a los 15 o 20 días la siguiente y a los 15 o 20 días la otra. Pero sí, esas ya la van a proteger para un año en el caso de adultos. Y desparasitarla al menos dos veces al año. Dos veces al año. Muy bien, pues sigan participando, por favor, comuníquense al 3310-190712 o a los teléfonos. Al 3192-1190 y 3647-1883. Donde los va a estar atendiendo Valeria. Y tenemos aquí una sorpresita que nos mandó Gustavo Cuellar, rápidamente. ¿No se lo está en Cuellar? Sí. ¡Ah! Que le cantemos las mañanitas a Jessy porque fue su cumpleaños. ¡Ay! Gracias, Gustavo. Muchas felicidades a Jessy. Esperemos que se la haya pasado muy bien. Y qué bueno que nos recordó porque luego se nos pasan esas cosas. No, muchas gracias, Gustavo. Usted te extraña muchísimo y qué bueno que te comunicaste con nosotros. Nos vemos un corte y regresamos a Radio Mundo Animal. Respirar, circular, excretar, moverse y reproducirse. Sigamos descubriendo el apasionante Mundo Animal en el 1040 Radio Mujer. Ya regresamos y Arlén, tenemos llamadas del público. Sí, se comunicó Alexis, participa para las de gato, Pedro Martínez adulto, Beatriz para adulto, Dorian adulto también y Almadelia adulto. Una pregunta también de este lado, ¿por qué se les cae a veces mucho el pelo a los cachorros? Pregunta Joana. No, debería de caérseles a los cachorros el pelo. Si se les está cayendo puede ser por desnutrición o por alguna parasitosis muy severa o alguna dermatitis, alguna infección en la piel. Por lo tanto, se tiene que revisar ese animalito. Muy bien, seguimos con otra pregunta. Otra pregunta, mi hija adoptó a un cachorro. ¿Cada cuánto se debe bañar un cachorro y con qué rosario pisa? Ok, los cachorros normalmente se recomienda que los bañen hasta el término de su calendario de vacunación. Los cachorros luego cuando los bañan se estresan y el estrés les puede bajar las defensas. Por lo tanto, hay champús en seco que son como espumas que los pueden ayudar a mantenerlos limpios en lo que termina el calendario de vacunación y ya lo pueden bañar con agua y jabón. Muy bien, Mariano Boa participa para adulto y pregunta, tengo dos chihuahuas, me lo llevé al parque y regreso vomitando. Tiene así dos días, ¿qué puedo hacer? Llevarlo al veterinario porque si tiene dos días vomitando se le va a morir deshidratado. Hay que ver si no se comió algo en el parque, pues, o sea, a lo mejor recogió algo que ya no pudo darse cuenta, pero sí lo tiene que llevar al veterinario y más si es chihuahueño. Por acá dice Fabiola, buenos días, yo quiero participar por el costal de gato. Tengo dos gatos y me gustaría saber qué tipo de juguete les tengo que dar en casa para que no busquen salir, ya que mis vecinos no les agradan y me preocupa que le puedan hacer algo. Ok, la mejor manera de evitar que un gato se salga es esterilizándolo. Un gato esterilizado no busca salirse. Entonces, a menos de que lo esterilices ya grande, ya adulto, ya tenía la costumbre de salirse, entonces a veces se siguen saliendo. Pero cuando están pequeños y los esterilizas hasta el término de su calendario de vacunación, con eso evitas que se salgan. ¿Y qué juguetes? Los gatos juegan absolutamente con lo que sea. Desde bolitas de papel arrugadas hasta juguetes bien sofisticados y carísimos que venden en las tiendas para mascotas. Los rollitos del papel. Sí, o sea, los gatos juegan absolutamente con lo que sea. El rollito que te queda del papel de baño, se lo sueltas y bueno. Y con eso son felices. Sí, vámonos. Por acá dice, hola, tengo un dálmata de aproximadamente 10 años. Le acaban de detectar el gusano de corazón. ¿Es recomendable ponerle los refuerzos de la vacuna que le toca este año con otras enfermedades? Y dice, mi perro anda días como si nada y otros días un poco débil. Si le diagnosticaron gusano de corazón es un tema muy importante. Aquí es primero ver el tratamiento para eso y luego ya que bueno, vea lo de las vacunas, sí se pueden vacunar, aunque hayan sido salido positivos a gusano de corazón, sí se pueden vacunar contra las demás enfermedades, pero lo ideal es que el gusano de corazón sea de tratamiento inmediato porque esto puede ser algo muy grave para el animal. Entonces, sí, sí necesitan primero tratar eso. Muy bien. Por acá dice Fabián, hola, tengo una perrita del que no conozco la fecha en que quedó preñada, pero vomita y se come su vómito. Participo por el de cachorro, ¿qué puede hacer? Lo tiene que llevar al veterinario para saber por qué vomita, no debe de vomitar y no es normal y más si lo hace de manera regular, pues ahí hay algo que le está causando el vómito y no debe de ser y menos si está embarazada, pues obviamente eso puede traer otras consecuencias. Por lo tanto, la va a tener que llevar al veterinario para que vean por qué razón está vomitando. A lo mejor requerirá una radiografía o requerirá algún estudio de sangre. Muy bien, por acá Juanita Magaña dice, mi perrita es chihuahua, si le doy arroz con hígados de pollo está bien, para que tenga más leche, participo por el del costal de croquetas y ¿por qué su perro se come la popó? Este, bueno, la perrita lo mejor es que coma únicamente alimento para perro, ¿sí? Y si está embarazada, ¿estaba embarazada la perrita? No, para que le saliera más leche. Sí, está amamantando, entonces, aquí lo que tiene que hacer es darle alimento con más proteína y con más calcio y fósforo, por lo tanto, las perritas, tanto gestantes como lactantes, deben de consumir alimento para cachorro. Sí, o sea, las que estén amamantando o las que estén embarazadas, deben de consumir alimento para cachorro. Y en el caso de que por qué el otro se come sus heces, bueno, muchos perros lo hacen. La idea de esto es que normalmente es por aburrimiento, o sea, si es un perro que no tienen a qué hacer, generalmente se busca qué y muchos perros se comen las heces. Hay algunas teorías también en que hay perros que se quedan con hambre y buscan saciar esa hambre con las heces que se comen, pero aquí habría que ver el caso. Muchas veces es nada más de comportamiento, entonces hay veces que requieren nada más un tratamiento para la coprofagia, que son pastillitas que hacen que el excremento sepa feo para que no se lo coman. Muy bien. Yo creo que el excremento se sabe feo siempre, pero no es. Pues, no sé, digo, para ellos no le sabe feo, pero acá es una pastilla que la enchila, sale chiloso. Entonces, pues ya, a la hora que se lo quieren comer les pica, entonces no se lo quieren comer. Dice Marta Gómez, participo para el costal de cachorro, mi perrito está estreñido, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay que también ver por qué razón está estreñido, hay también muchas razones. Hay que revisar primero que no tenga un tapón afuera, porque a veces si previo a esto tuvo diarrea, se les hace un tapón ahí de excremento en la salida de su ano y entonces a veces luego ya no pueden hacer del baño. Hay que revisar eso, hay que ver que no tenga retenidas muchas heces, a veces requieren una radiografía y a veces pues requieren enemas o a veces, depende de lo grave del asunto, o nada más aumentarles la fibra en el alimento o darles medicamento para ayudarlos a defecar. Muy bien, acá Diana dice que le regalaron un Doberman de cuatro años, le daban pollo molido pero quiere darle croquetas, ¿cómo puede ahora? Hacer la transición, bueno, comprar algunas croquetas que le convenzan y empezar por hacer mezcla entre el alimento que come actualmente y las croquetas. Y paulatinamente ir retirando el alimento casero y irle dejando las puras croquetas hasta que ya, de plano se coma las puras croquetas. Esa transición a veces dura un mes o más. Muy bien, por acá dice, hola, buenos días, mi nombre es Marisol. Quisiera saber si ya desparasité a mi perra cuando era pequeña, ¿cada cuándo lo tengo que volver a hacer? La desparasitación dependerá de qué actividades tenga tu perro. Si tu perro sale a los parques, los parques temáticos donde hay muchos perros y convive con otros perros, la desparasitación se recomienda cada tres o cuatro meses. Si el perrito es un perrito totalmente casero, nunca sale a la calle, se recomienda hacerlo cada seis meses. Esto es porque aunque no salga tu perro, tú sí sales, con las plantas de tus zapatos estás pisando el exterior y puedes traer cosas al piso de tu casa y tu perrito todo levanta con su boca del piso que nosotros pisamos. Entonces, de todos modos se puede contagiar de parásitos aunque no salga. Entonces, se recomienda mínimo cada seis meses. Si el perrito sale mucho y aparques principalmente, entonces cada tres meses. Rosario, también su perrito come popó y no alcanza a escuchar lo que le recomendaste. Es que hay un tratamiento, se llama tratamiento para la coprofagia. Coprofagia es que se come en el excremento. Y son esa base de unas tabletas masticables, que la tableta se la comen con mucho gusto, pero luego cuando sale el excremento sale picoso. Y entonces al perrito le debe de desestimular comérselo. Entonces, sí es lo que mejor funciona. Muy bien. Arlene, tenemos preguntas también. Claudia, Claudia Brenda, Jocelyn, Berta, Diana Alejandra, Alan González y Óscar Omar. Están participando ya para las de adulto. Y tenemos otra pregunta por aquí. Mi nieta tiene un cachorro de dos meses, pero aún no se ha vacunado. ¿Qué sucede si aún no lo hago? Lo tiene que hacer lo antes posible. Si ya tiene dos meses, ¿tiene? Dos meses. Ok. Sí, normalmente el calendario de vacunación inicia entre el mes y medio y los dos meses. Entonces, está todavía muy a tiempo de iniciarlo. Si el cachorrito está sano, aparentemente, pues entonces que lo lleve de una vez ya a iniciar su calendario de vacunación y que el veterinario pues ya le haga su calendario con las fechas próximas a vacunar. Muy bien. Y participa para cachorro. Esmeralda García dice, ¿qué tan seguido se puede bañar un perro para que no se le reseque el pelo? Cuando muy seguido, cada 15 días. Sí, lo ideal es que se bañen una vez al mes. ¿Igual un perrito de dos años? Sí, la edad que tengan. Vean, cada mes está perfecto, una vez al mes. ¿Qué más? Porque ya casi nos vamos. Le voy a pedir a la doctora Laura Delgadillo, de la veterinaria Señor Docs, que nos ayude a elegir. Hay muchas llamadas, muchas preguntas que van a poder ser contestadas a través de él. El Facebook de la doctora Laura, por favor, comuníquense. La encuentran muy facilito, la encuentran como Señor Docs. La clínica veterinaria Señor Docs. Para que por favor, porque sí, hay un mundo de WhatsApp y sí, ya nos quedan tres minutitos nada más para poder despedirnos. Pero muchísimas gracias a todas las personas que realmente se han adaptado a nuestro nuevo horario y están aquí fieles con nosotros. Qué padre, voy a hablar, voy a hablar. Me da muchísimo gusto que nuestros radioescuchas nos sigan. Un cambio siempre es difícil, pero qué padre que estén con nosotros. Qué padre que sigan a la doctora Laura Delgadillo. Qué padre que estén atentos del cuidado de su mascota. Y ojalá que esta comunidad que ya es Radio Mundo Animal siga creciendo. Recomiéndenos, digan que estamos tanto en redes sociales como a través de este micrófono los sábados a las 10 de la mañana. Y también pueden seguir a la doctora Laura Delgadillo en su página de Facebook, que es Clínica Veterinaria Señor Docs. Ahí van a poder, pueden seguir a la doctora. Y yo ya no voy a leer las llamadas, las voy a leer los ganadores, por favor. Muy bien, el ganador para el costal de gato se lo lleva María de Jesús Castro. Para el costal de adulto, María Novoa. Jocelyn Mayo para el costal de adulto. Y Rocío Sánchez para el de cachorro. Todos ellos pueden venir, pueden ir a la veterinaria Señor Docs. Tienen una semana para recoger su costal. La veterinaria Señor Docs está en Aurelio L. Gallardo, número 600, esquina Eulogio Parra, en la colonia Ladrón de Guevara. Hay que llevar una copia de identificación y tienen únicamente una semana para recogerlo. Una semana para poder recogerlo. Aurelio L. Gallardo, número 600, esquina Eulogio Parra, en la colonia Ladrón de Guevara, veterinaria Señor Docs. O el teléfono que también pueden comunicarse para poder preguntar si está a su costal. O para alguna atención médica que quieran con su mascota. ¿Qué teléfonos, doctor? Sí, 3616-9726-3342-3239 y 2305-5058. Tenemos tres líneas ya en la clínica para que no les suene ocupado el teléfono. Tenemos también el teléfono de emergencias que es el triple tres cuatro noventa y seis dieciséis setenta y ocho. Pues muchísimas gracias, búsquenlos en Facebook, veterinaria, clínica veterinaria Señor Docs. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible este programa. A Toñito Orejel, a Valeria, a Bram, a Arlem, a la doctora Laura, a ti Danae, que andas malita, pero aquí estás. A la INC que está en nuestra página de Facebook y a ustedes principalmente que son nuestro mejor regalo el público. Mi nombre es Jessica Orozco y nos escuchamos el próximo sábado con otro tema muy interesante para que cuides a tu mascota.